Muy buenos días chavos, gracias por acompañarnos a una clase más y recuerda tomar dos litros de agua diaria. El día de hoy comenzaremos con tijeras. Después haremos bicicleta. Después haremos abdominales normales hasta arriba. Después haremos levantamiento de cadena. Y para terminar haremos plancha. Listo, eso es todo por hoy. Nos vemos mañana.